¡Horas de Ronda! Un programa donde la tuna nos deleitará con sus mejores canciones y las más bellas serenatas. ¡Saludos! De aquí nos habla, Carol Blanquer. ¿Te vienes de Ronda con la tuna? Empezamos aquí el programa de hoy. Para participar en Horas de Ronda, competiciones musicales y sugerencias, puedes hacerlo en la página del programa en Facebook, Horas de Ronda, por email en horasderonda.gmail.com o por WhatsApp a través del 606-434598. Bienvenidos a un nuevo programa de Horas de Ronda. Este tiempo para la música de la tuna, para las mejores canciones de serenata. ¿Te vienes de Ronda con la tuna? ¡Comenzamos! Hoy, la primera mitad está dedicada a un resumen de algunas de las tunas que han pasado por el programa. Y en la segunda mitad tendremos la entrevista realizada a Félix Martín, responsable de Tunae Mundi. Y empecemos escuchando a la tuna universitaria complutense de Madrid con este precioso tema. Cantame, un paso doble español. Y los labios de ternura, porque una noche... Si comparas un manujo de claveles con las flores de otras tierras ya verás, que el olor de los claveles españoles no lo pueden otras flores y volar. Si comparas un alegre paso doble con canciones de cualquier otra nación, verás que en el mundo entero lo que vale es lo español. Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, que al oído se borre en mis penas. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis penas. Si supieras vida mía, tú cante que bien me suena, cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis penas. Cántame un paso doble español, que al oído se borre en mis penas. Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis penas. Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español, que en las noches de amor y de luna, porque viene a cantarse la cruda. Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español. Seguimos en Madrid, ahora con la tuna de Farmacia de Madrid, que nos cantan la rondalla. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. En tanto que la luna extiende en tanto que la luna extiende en el cielo su pálido huevo de plata y jazmín. En mi corazón siempre está y no puedo olvidar de jamás. Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español, cántame un paso doble español. Porque yo nací para ti, el diálogo a la reina será. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Por el balcón y el corazón siempre que pase la ronda. Y a mi bien que yo también siento una pena muy honda Para que estés cerca de mí que bajaré las estrellas Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor En mi corazón siempre está y no puedo olvidar de jamás Porque yo nací aquí y en mi alma la reina será En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo más quiero te vengo a decir Abre el balcón y el corazón siempre que pase la luna Y a mi bien que yo también siento una pena muy honda Para que estés cerca de mí que bajaré las estrellas Y en esta noche callada de toda mi vida será la mejor Y nos vemos ahora a Santiago de Compostela Con la tuna de medicina de Santiago Y esta preciosa tuna compostelana ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga la tona de gala cantando y tocando la marcha nubial Suenan campanas de gloria que dejan desierta la universidad Y hoy en el templo la aposta al santo como el estudiante hoy se va a casar La galleguina melosa y melosa que ociendo esta copla ya no llorará La galleguina melosa y melosa que ociendo esta copla ya no llorará Con borracha un arte de serenata no te enamores con postelana Que cada cinta que adorna mi cama es un trotito de corazón No te enamores con postelana y deja la tuna pasar Estás escuchando Horas de Ronda con las mejores canciones de la tuna y de serenata Para participar en Horas de Ronda, competiciones musicales y sugerencias Puedes hacerlo en la página del programa en Facebook Horas de Ronda Por email en horasderonda.com O por WhatsApp a través del 606-434598 Seguimos en Horas de Ronda En este tiempo para las mejores canciones de la tuna Escuchamos ahora Luna de España En las voces de la tuna de Distrito de Murcia La luna es una mujer Y por escuchar en algunos canciones de la tuna Hasta que beben los tiempos Porque la luna es un gran época En cada noche Porque en cada noche En todo el regreso se amana Sale la luna a la calle Con las traves que mirarán, cuando la luna sale, sale el cielo, y una bandera muerta en cara de paz, una luna de España, las cabelleras. Luna de opos a tu vez, y a la morena, y se lo llegaba, pasó la voz de un hombre, y a la luna que sale, le dan su pieza. Luna de opos a tu vez, y a la morena. Música Esta es la luna que no bebe, agua, que no fuma, pesa, y no va con mujeres malas, porque todas están muy buenas. Cuando la luna sale, sale el cielo, y una bandera muerta en cara de paz, una luna de España, las cabelleras. Música Música Seguimos ahora en Alicante, con la tuna de derecho de Alicante, y esta delicia de canción, que dedicaron a Alicante, Alicantina, tema incluido en el álbum Mujer Mediterránea. Música Cuando estoy lejos recuerdo, mi inigualable ciudad, solo de pensar lo quiero, Música Porque Alicante de Alicante llorar, tierra que vio mis anhelos, entre los tuyos cruzados. Música Alicantina me muero, por en sus labios rezar. Música Alicante de Alicante de Alicante, en el álbum Mujer Mediterránea, en el álbum Mujer Mediterránea, en el álbum Mujer Mediterránea. Música 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 Para participar en horas de ronda, competiciones musicales y sugerencias, puedes hacerlo en la página del programa en Facebook, Horas de Ronda, por email, en horasderonda.com, o por whatsapp, por whatsapp, a través del 606-434598. Música 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 Seguimos en horas de ronda, ya en la segunda mitad del programa. Hoy, en esta segunda mitad del programa, tenemos a Félix Martín, responsable de Tunaemundi, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola Félix, ¿qué tal? Muy bien, aquí pasando un poquitillo de calor en esta Murcia que tanto me tiene y me retiene desde el año 79. Gracias por atendernos para Horas de Ronda. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué es Tunaemundi? ¿Cómo surge? Pues mira, esto es un proyecto que surgió a finales de 2011, se lo vio la luz el 22 de febrero de 2012, que fue fruto de una curiosidad que yo tuve a partir de 2007 y que me llevó a investigar la situación de las zonas y estudiantinas en el continente americano. Bueno, la curiosidad surgió porque en aquel entonces yo era novio de mi actual esposa y en el plazo de año y medio viajé nueve veces a Colombia, ella es de Bogotá, y también becada por una tuna, la tuna femenina javeriana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y entonces cuando yo estaba allí con amigos de la tuna javeriana, la tuna masculina de la misma universidad, pues alguna que otra vez veía un grupo con capas y bandurrias y becas que me llamaba la atención que se pusieran tan indumentaria sin estar adscrito a una universidad. Y yo les pregunté, ¿esto qué es? Y me dicen, es que acá en Colombia cualquier grupo que toque canciones españolas con guitarras y bandurrias, y se coloca una capa y una beca, se llama tuna. Yo la verdad me quedé perplejo porque habiendo estudiado bachillerato y carrera y especialidades en España, eso no es una tuna, desde el prisma que a mí se me enseñó. Y me puse a investigar, bueno, vamos a ver, esto es un fenómeno local, es un fenómeno nacional, es un fenómeno extranacional y de más países del continente americano. Entonces en aquel año, 2007, empecé a mirar por internet, por Facebook, contactar con gente que se decía miembro de una tuna o que pertenecía a una tuna, o incluso perfiles de tuna X. Y comencé así a hacer preguntas para crear lo que fue la primera parte del Censo Mundial de Tunas que comenzó en 2007 con el continente americano. Y de ahí salieron mil cosas. Entre las mil cosas que salieron, pues, se evidenció una problemática. Y la problemática yo la presenté como estudios preliminares en el primer congreso sobre la tuna en la América Hispana como en Cartagena de Indias en 2011. La problemática es lo que te acabo de decir, que cualquier agrupación de gente que le guste la música que toque canciones españolas con instrumentos de cuerda, principalmente bandurra y guitarra, pues se autodenomina tuna y llama la atención porque no es lo que uno está acostumbrado acá en España. Es un choque importante. Seguí investigando que esto es normal en el sentido de que la tuna entró en el continente americano por estética. No entró por conocimiento ni por tradición. Si bien hubo estudiantinas carnavalescas en el seno de españoles y criollos que vivían en el continente americano a finales del siglo XIX, aquellas no derivaron en tunas universitarias. Las tunas universitarias entraron en el continente americano por otro cauce. El primero y más importante fue una tuna que detecté en la Universidad Javeriana de Bogotá en el periodo 1948-1955 y que era universitaria. Precisó para crearse que el rector y el vicedecano de asuntos estudiantiles de la congregación jesuita vinieran a España y vieran que era una tuna porque desconocían lo que era y llevaron un uniforme favorable de una reunión que tuvieron estos eclesiásticos en Salamanca. Y se creó. Lo que pasa es que allá por el año 55 del siglo pasado desapareció. Y las que aparecieron a posterioridad entraron por estética y son la tuna de la Universidad de Puerto Rico, cuya primera salida oficial fue en torno al 19 de diciembre de 1961, y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato, México, cuya primera acta oficial fue un 13 de abril del año 1963. En los dos casos, la tuna entró por estética y entiéndase estética tanto en lo concerniente a la indumentaria como a la musicalidad. El específico sonido que emiten los instrumentos de cuerda típicos de la tuna. Y claro, si entraron por estética y desconocían lo que era la costumbre estudiantil de la tuna académica, la gente que la vio por la calle cuando empezaron a salir la copió sin culpa alguna, inventaron 40.000 tunas, entre comillas, tunas, sin vínculo alguno con la academia, que es lo que mantiene la tradición. Y así estamos en el día de hoy, donde en el continente americano tenemos, sobre todo en Colombia y en México, cabría afirmar que un porcentaje rondando el 40% de agrupaciones autodenominadas tunas que no tienen vínculo ni representatividad alguna con la universidad ni con centro alguno docente. Y las hay desde funcionarios de justicia, ¿cómo se llama? Residencias de ancianos, que recientemente en España he detectado una que me llamó la atención y además es mixta. Pero claro, si nosotros queremos transmitir los valores que encierra esta costumbre estudiantil, pues tenemos que hacer una discriminación. Por mucho que desde finales del 19 las estudiantinas no académicas copiaran a las académicas, hasta en el nombre, hoy por hoy la realidad del continente americano que se ha detectado pues las hace diferentes. Hay algunas que hasta se autodenominan tunas profesionales y cuasi fuera un grupo de mariachis y yo en eso discrepo mucho respeto a los mariachis, muchísimo, pero la tuna nunca jamás es un grupo profesional, la tuna nunca jamás es una agrupación con fines de lucro propio de sus integrantes. Siempre ha sido estudiantina, viajera, bohemia y altrista. Y cualquier cosa que raye con estas tres características que van de la mano de las estudiantinas decimonónicas y de las primeras tunas, pues raya en una cosa que aunque se llame igual no es lo mismo. Exacto. Lo que no tenga que ver con la universidad no es tuna. Creo que se llama rondalla, ¿no? Sí, pero fíjate, te tengo que hacer una matización, pero sin embargo tienes razón. Para que se sea clásicamente, yo no soy quien para dictar normas, ni reglas, ni mucho menos leyes, pero lo que la historia muestra en los cientos de miles de artículos de prensa que es el notario de nuestra vida en cuanto a la tuna respecta, porque gracias a Dios la imprenta ya estaba creada cuando allá por el mil novecientos treinta y mil ochocientos treinta y seis surgieron las primeras estudiantinas de carnaval cuando la regenta María Cristina, estando menor de edad, y la reina Isabel II abolió el foro académico, abolió el traje talar, permitió que el carnaval fuera anual y sin pedir permiso, etcétera, etcétera. Pues desde aquel primer momento hay datos de estudiantinas que salieron, por ejemplo, una en Calatayud a cantar y a tocar con sus instrumentos para pedir dinero, para ayudar a las monjitas de la localidad. Luego, en mil ochocientos sesenta y cinco encontramos el primer grabado en aquella época, la prensa no tenía fotos, pero tenía grabados, dibujos, el primer grabado de una estudiantina por la calle postulando, o sea, pidiendo dinero para aliviar las penas de la epidemia de cólera que asolaba a Murcia, y fue la estudiantina del Colegio San Francisco de Murcia, que era un colegio seminario, y tenía la estudiantina en la parte que no eran los estudiantes que querían ser sacerdotes, sino la parte seglar. Y de ahí para adelante todo. Luego se consolidaron entre el año mil ochocientos setenta y mil novecientos treinta para diferenciarse de las estudiantinas de Carnaval, que era gente no estudiante disfrazada de antiguo estudiante. Hubo una transición de medio siglo de sesenta años entre la década de mil ochocientos setenta y mil novecientos treinta, en que las académicas empezaron a reflejar en su nombre el nombre de la universidad o facultad o instituto a la que se pertenecía, y se empezó por ello a vincularse con la universidad, y se empezó a cambiar el nombre de estudiantina a tuna, pero también fue copiado por las estudiantinas no académicas, por lo cual el enredo para la sociedad, el pueblo oyano, pues fue el mismo. Y finalmente, estas estudiantinas hasta el entorno de la guerra civil española, estudiantinas y tunas, que por ejemplo, la tuna de la Universidad Central de Madrid, la única que podría impartir clases de todas las ciencias y todas las especialidades en el territorio español, pues entre mil novecientos veinticuatro en mil novecientos treinta y seis, el año del inicio de la guerra española, de la guerra civil española, tuvo por lo menos cuatro señoritas entre sus integrantes, y hay fotos y las tengo publicadas, o sea que, aquí con esto también se cae otro mito de que la tuna solamente es de hombres. Pero yendo a lo que decías y lo que yo quería matizar y perdone que me enrede y me enrolle porque la historia de las tunas me apasiona. Hay estudiantinas de institutos y podría haber y hay y ha habido antes de la guerra civil y posteriormente estudiantinas de colegio o tunas de colegio, pero hay una gran diferencia entre las preuniversitarias y las universitarias y la diferencia la marca a la edad. En las preuniversitarias son niños menores de edad cuya actitud es básicamente musical y esa actividad al igual que algunas estudiantinas y tunas de parroquia mexicana les saca de los peligros que tiene la calle. Actualmente todos sabemos los peligros de delincuencia, de droga, de las bandas, etc. Pero son menores de edad las tunas universitarias, las estudiantinas universitarias que quedan algunas, por ejemplo, de Guanajuato en el continente americano que no han querido cambiar de nombre y están en su pleno derecho. Al tener estudiantes mayores de edad es donde sí se puede enseñar la mística de la tuna porque la tuna supone una fase, la de parvillo, la de novato, que es una fase de constantes retos al aspirante al hacer tuno para que aprenda para que aprenda a desarrollar sus capacidades, para que aprenda el humor y la ticaresca de la tuna y para que además, por supuesto, aprenda a cantar y a tocar porque mucha gente entra sin haber tocado un instrumento en la vida. Entonces, ¿qué ocurre? que la beca de un estudiante de instituto o de colegio no puede equivaler nunca a la beca de un universitario, precisamente porque los primeros no han tenido la fase de parvillaje que es una fase iniciática. Y sí, puede haber tunas en centros preuniversitarios, pero las tunas preuniversitarias no son equivalentes a las tunas universitarias precisamente porque en ellas no se puede aplicar la fase de parvillaje. Y ya que hablamos de la fase de parvillaje, ¿cuánto dura la fase de pardillo para ser tuno? Uy, eso varía mucho. Mira, primero, varía en función de la materia prima. Me explico. El pardillo, el novato, puede ser una persona muy hábil que ya venga sabiendo tocar guitarra o bandurria o flauta travesera o lo que sea y le cueste menos satisfacción hacer las expectativas de esa parcela del conocimiento de una persona que quiera llevar la beca de una tuna. Pero tiene que aprender un montonazo de cosas en cuanto a la idiosincrasia de las tunas. Su jerarquía interna, el respeto por los mayores, la picaresca, pero dentro de la educación, el buen gusto, cosas que lamentablemente hay que machacar mucho porque cada vez escasean más. Por otra parte, el candidato, en el mejor de los casos de que fuera excelente y a lo mejor se mereciera la beca en el plazo de un año o dos años, que es lo habitual, tiene un condicionante externo que no depende de él y es que junto a él hayan más candidatos a ser becados, más pardillos, porque se ha dado el caso y se da lamentablemente más en el presente con la alta competitividad que hay para ingresar a estudiar carreras universitarias en la España actual que entre poca gente o que no entren uno, dos, tres años no entren pardillos. Con lo cual, la tuna jamás se debe quedar sin pardillos. Mientras ese pardillo que está en solitario, aunque se lo merezca, no ayude, no colabore a captar más pardillos, difícil va a tener que lo pasen a veterano. Veterano es el término que utilizamos para hablar de la persona que ha superado la fase de novato y ya luce la beca sobre su pecho. Y hablo de la beca como término general, aunque hay en la historia española alguna tuna que no la ha llevado nunca. La actual tuna de distrito de Granada nunca la llevó y seguirá siendo así. Ella se caracteriza porque tiene el escudo de la universidad bordado en el cubón. Y no la llevó en su momento la tuna compostelana que lamentablemente todas las informaciones que tengo me indican que ha desaparecido. la beca se incorporó tardíamente a la vestimenta de la tuna a finales de la década de 1940 pues por influencia de las tunas de colegios universitarios, colegios mayores universitarios, debido a que la beca es parte del uniforme del colegial. Es una herencia de la Edad Media. Entonces, aquellas tunas y pongo por ejemplo siempre la tuna hispanoamericana del colegio hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, en aquellos finales de la década de 1940 apareció por Sevilla en un acto de tunos y son las primeras fotos que se tienen tunos con beca. Posteriormente se fueron creando más tunas de colegios mayores y se fue difundiendo y allá por mediados de la década de 1960 ya empezó a generalizarse el uso de la beca por todas las tunas universitarias de España que antes ninguna llevaba. Y eso tuvo un mérito porque Francisco Franco en el año 55 dictó una normativa de obligado cumplimiento que obligaba a llevar el lazo en la manga izquierda del jugón con los colores de los estudios que pulsaba el estudiante y en el centro del lazo el escudo del CEU del sindicato de estudiantes. Simplemente por un tema de que todos conocemos que el periodo franquista se caracterizó por controlar a la gente estaba prohibido congregarse en las calles mucho más de noche los grupos no eran bien vistos y claro a Franco se le escapó que los estudiantes universitarios eran jóvenes pensantes que él había permitido salir de noche en grupo y eran potencialmente peligrosos desde el plano político entonces pues claro Latuna mantenía a sus integrantes alejados de pensar en temas políticos y reaccionarios para con el régimen pero allá por el 60 y 4 65 66 medicina de Murcia se fundó en el 69 ya con beca porque estaba generalizada pues contrariando la normativa vigente salieron con beca y sin el afito y sin entonces es importante pues quitar mitos y es importante darle valor a las cosas que poco a poco se han ido teniendo yo interpreto que Franco lo consintió por un motivo muy sencillo mientras que a los tunos adoptaron la beca porque se veía más bonito esa banda de fieltro amarillo en los que estudiaban medicina sobre el jugón negro a Franco le valió aunque contrariaran su norma porque se les veía desde más lejos y por tanto desde más lejos se podían contar los que estudiaban medicina los que estudiaban derecho que iban con la beca roja etcétera etcétera por tanto aunque nunca jamás abolió su normativa del año 1955 y la tuna en la década de los 60 lo contrario Franco que utilizó la tuna junto con los grupos de coro y danza para publicidad del folclore nacional pues lo consiguió ya que hablamos de becas para los oyentes que no lo sepan cuántos tipos de tuna hay es decir los colores de las becas de cada tuna mira inicialmente las becas bueno siempre se ha sido en función del de los tipos de criterio el color de los de los de los estudios que clásicamente se asigna el amarillo a medicina el rojo a derecho y así sucesivamente pero que ocurre que se han creado carreras nuevas en los últimos décadas del siglo pasado y a lo largo de lo que llevamos de este con lo cual ha habido que inventar becas porque antes por ejemplo no existía la carrera informática y eso ha implicado una innovación en lo referente a las becas pues por ejemplo ya dije el amarillo y el rojo pero el azul celeste era para humanidades el verde para veterinaria el naranja para económicas y empresariales el marrón para ingenierías el violeta para farmacia el morado psicología el blanco lo compartían bellas artes y teología el gris plomo ciencias de la información azul oscuro ciencias el morado farmacia y el cobre las carreras técnicas pero esto es una una de las de los orígenes del color de la beca el otro origen del color de la beca es el color de la institución que fundó la universidad y como la inmensa mayoría o una buena parte porque cada vez hay más universidades de mitad del siglo pasado para el presente cada vez hay más universidades de iniciativa privada y por tanto laica la inmensa mayoría hasta entonces eran fundadas por instituciones religiosas en ese momento ¿qué ocurre? pues que a falta de tener unas por facultades y por tanto por estudios lo que se suele hacer es que se adopta la beca de un color corporativo de la institución que fundó esa universidad así por ejemplo ya que hemos hablado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá la Universidad Javeriana de Bogotá tiene tres colores oficiales los colores de la bandera vaticana el blanco y el amarillo pero también el rojo en sus orígenes cuando se fundó el primer colegio en Bogotá los colegiales llevaban becas rojas y por eso es que la tuna javeriana que se llama así a la masculina o que fue la primera que se fundó en aquella universidad la lleva roja y por eso es que la tuna femenina de la misma universidad la lleva blanca porque son colores corporativos de su universidad y porque sendas tunas albergan estudiantes de todas las facultades de esa misma universidad hay que hacer otra puntualización igual que en España en estas dos tunas colombianas una vez que se gana la beca estando matriculado en algún tipo de estudio de la universidad una vez que se egresa y ya se es licenciado o se es doctor o ya se les permite o sea no se les invita a salir de la tuna se es uno para siempre hay tunas como por ejemplo la tuna de la universidad de puerto rico que es la más antigua con actividad continuada de todo el continente americano y que es mixta pues que cuando terminan los estudios salvo que haya cambiado en últimamente pues ya no pueden seguir saliendo de tuna como si fuera como si fuera una cosa exclusiva de la fase estudiantil y lamentablemente da mucha pena porque privan a los que acaban de llegar de la experiencia y las batallitas de los que tienen más años que es lo que una de las cosas importantes aprender la tradición nuestra siempre ha sido oral y esas batallitas de los mayores no solamente fomentan el conocimiento en quien la escucha sino también fomentan que se respete a los mayores que es uno de los valores que está teniendo la sociedad actual hablemos de las cintas de la capa ¿qué significado tienen? mira las cintas de la capa hay varias teorías sobre su origen Martín Martínez sugiere que en la edad media se prendían pañuelos de seda al manteo de los escolares yo no he encontrado una sola referencia a eso pero es que además los escolares previos a a las a la aparición de las tunas académicas de finales del siglo XIX nada tienen que ver con las tunas académicas y estudiantinas académicas de finales del XIX para acá Pérez Penedo que lo es un queridísimo amigo habla que pasado el siglo XVII eso era la cinta de los corpiños del amante que tenía el escolar bueno si volvemos otra vez al manteo volvemos otra vez a la nostalgia de la nostalgia del mito del estudiante sopista que no se ha demostrado que sea el precursor ni el abuelo tatarabuelo de las tunas actuales Carrillo Toral sostiene que derivan de los pedacitos del encaje de los vestidos de la chica que lucian interés o sea que manifestaban interés por el estudiante y ellos se las colocaban como de daña bueno yo tengo una idea mucho más para mí más sensata acorde con todo lo que he leído habrás visto Carol que en algunas banderas cuelgan del mástil en la parte de arriba un montón de lazos conmemorativos esos lazos van bordados y se llaman corbatas suele ser donado como reconocimiento a una actividad altruista de la tuna esa es una costumbre que en mi teoría se hereda de lo militar como tantas otras en el 19 hubo sargento de novatos sargento de pandera sargento y cabos de guitarra o sea se extrapolaron jerarquías militares a la jerarquía interna a los granigramos internos de la tuna y a mí me parece es una teoría que mantengo yo que las cintas son la evolución en pequeño de las corbatas que se le daban a la bandera de la tuna y hay datos aunque pocos que en el final del 19 y sobre todo primeros del siglo 20 a la vez que se imponía una corbata a la bandera se le imponía un lacito en el pecho en la capa del estudiante que pertenecía a esa tuna en la actualidad y digo en la actualidad desde las tunas del CEU o sea a posteriori de la guerra civil española las cintas suelen ser regalos de las admiradoras las hay desde pintadas a bolígrafo pintadas al óleo bordadas con hilos de colores algunas llevan muñequitos de madera pequeñitos polícromos cosidos a ella o sea la imaginación es libre para que la cinta que una persona le regala a otra pues sea especial y única y en México hasta las he encontrado bordadas con cabello humano que ya es el rizo del rizo pero es lo que hay tampoco hay un color dominante ni un código de colores hay quien dice que se suele reservar el blanco para la novia bien pero no hay nada escrito en la tuna tenemos una cosa de que como no hay nada en la tuna ha sido siempre bohemia viajera altruista y y eso que hace que no valorara en ningún momento la importancia de plasmar por escrito sus devenires entonces la cronología de hechos de cada tuna pues está perdida en la memoria de los fallecidos gracias a que a finales del 20 empezaron los móviles a tener cámara pues se han empezado a documentar con fotos las actividades de las tunas gracias que internet a finales del 20 empezó una implantación cada vez más importante en España se han han aparecido páginas web han aparecido blogs han aparecido perfiles de redes sociales que contemplan las actividades de cada tuna y por ahí podemos empezar a salvar la historia de la tuna contemporánea pero los padres de la tuna entendiendo como tal las estudiantinas decimonónicas de carnaval pues todo eso salvo que vayamos a la hemeroteca y veamos uno por uno los periódicos no está en ninguna parte las novelas que del siglo de oro que hablaban del estudiante sofista y todo eso son eso novelas pues félix muchísimas gracias por habernos atendido para horas de ronda te emplazamos por supuesto para nuevos programas para que nos cuentes más cosas de la tuna pero antes de despedirnos dinos cómo contactar con tuna emundi pues mira tuna emundi tiene una página web de acceso libre gratuito el 100% de lo que investigamos y publicamos está ahí para que acceda a él quien tenga interés y esto www.tunaemundi.com con u también nosotros publicamos bueno yo vamos a hablar ahora en primera persona publicamos en academia.edu también en de acceso gratuito y universal en formato pdf que se puede descargar todas las monografías y los libros que hemos escrito a partir de la iniciativa de tuna emundi también hay alguna conferencia pero las conferencias las tenemos todas en la página web porque la inmensa mayoría son vídeos de la conferencia cuando se emitió entonces lo pasamos a película lo subimos a youtube lo ponemos en nuestro canal y los compartimos y quien le interese pues estamos a su entera disposición y ávidos de poder colaborar para mejorar y preservar sin distorsiones en lo posible que sé que es una utopía la maravillosa costumbre escolar que es la tuna vamos a hacer entre todos y estoy hablando todos los tunos y cuando hablo tunos no digo como aquel político que dijo miembros y miembras no digo tunos porque es un castellano bien hablado de sencillo hablar en masculino como término neutro cuando incluye ambos géneros todos los tunos tenemos que luchar por lo que queremos la tuna nos ha dado muchísimo porque es la mejor escuela de vida que conozco todos tenemos que hacer porque esta hermosísima costumbre escolar ni se distorsione ni desaparezca todos somos conscientes que no se puede patentar la palabra tuna para que grupos que no sean académicos la autonicen pero todos podemos con el ejemplo marcar la diferencia todos podemos con el ejemplo señalar el camino para atraer a más gente joven a la tuna y que por ello no muera como tantas han desaparecido en los últimos 20-30 años pues Félix muchísimas gracias por habernos atendido y te esperamos de nuevo en otros programas de horas de ronda cuando tú quieras claro estoy a tu entera disposición y hasta aquí nuestra entrevista con Félix Martín responsable de Tunae Mundi con quien ponemos fin a horas de ronda por hoy besos y os espero en el próximo programa y hasta aquí por hoy horas de ronda cordiales saludos de Karol Blanquer y os espero en nuestro próximo programa que tu vida me inspiró tiene de ver sola flor y los labios de ternura porque por una noche oscura se ha prendido de mil ratos nada y que a la vida le pida amor de mi vida teniéndote a ti porque sintiéndote lejos se escapa un suspiro muy dentro de mí dime si no es adorarte soñar en besarte y no despertar porque sintiéndote lejos por más que no quiero me pongo a llorar y no despertar Dime si no es adorarte, soñar en besarte y no despertar, porque sintiéndote por más que lo quiero te pongo a llorar.